La Universidad de Ciencias Médicas de Granma Celia Sánchez Manduley entregó el certifico por haber cruzado una pasantía en neurología a la estudiante canadiense Angie Dion de tercer año de medicina. La joven proveniente de la Universidad Sherbrooke de Quebec recibió el documento de manos del Máster en Ciencia Guillermo Salgado Selema, vice-rector de la Casa de Altos Estudios, quien además le hizo llegar un memorándum de entendimiento para futuras colaboraciones médicas. Por su parte, el doctor neurólogo Roberto Lotti Mesa, su tutor, dio fe de los buenos resultados académicos de la alumna en casi un mes que duró el curso. Un poco más tarde, las máximas autoridades académicas entregaron en ceremonia oficial 50 distinciones por la educación cubana, 22 medallas José T.I. en reconocimiento a la docencia y de modo especial la orden Frampaís García de segundo grado al doctor en ciencias Andrés Saavedra Castellano. Este momento sea un momento de reconocimiento al mérito, reconocimiento al esfuerzo, reconocimiento al trabajo, reconocimiento al sacrificio y un reconocimiento que no es tampoco individual, es un reconocimiento también a la familia, es un reconocimiento también a las personas que los rodean, es un reconocimiento también a los estudiantes y a los médicos que están en sus residencias que han contribuido a que este grupo de profesionales alcancen hoy esta distinción. Esto tiene que revertirse en mayores resultados, por eso expresamos nuestro mayor regocijo, aseveró finalmente el máster en ciencia Aníbal Ramos O'Carrás, rector de este importante centro universitario granmense. Reinier Olivera y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Anunciado Antonio Alfredo Hidalgo Noriega.